Hola a todos y como lo ven vamos a hacer la review rápida del evento The Money in the Bank 2020 de la WWE Que presentaría cosas muy peculiares en esta edición Comencemos ya de una vez En la primera lucha fue lucha fatal de 4 O creo que fue triple amen No, si fue lucha fatal de 4 por los campeonatos en parejas de SmackDown El New Day defendiendo contra Morrison y el Miz Contra los Forgotten Sons Contra lucha House Party Fue triple amenaza, si, triple amenaza, sorry Pues comenzó como una buena lucha Creo que fue la mejor lucha de todo el evento Donde destacaron más las acciones de los lucha House Party Y también grandes movidas de Morrison y el Miz Los Forgotten Sons demostrando su poderío Pero al final el New Day retiene Y a ver que pasa Fue creo que la mejor lucha del evento Seguidamente una lucha de relleno Donde se suponía que Artruth iba a enfrentar a MVP Pero luego al final aparecería Bobby Lashley Que lo derrotaría a Ra Del campeonato femenino SmackDown Se defendió Bayley acompañada de Sasha Banks Contra Tamina Otra lucha que igual no generó nada Donde Bayley otra vez con ayuda de Sasha Derrota Tamina para retener Y lo único que destacable de esto Es que creo que todo va a apuntar a que Sasha Se enfrente a Bayley por el cinturón Pero sinceramente No me genera nada El campeonato universal se defendía también Strong Strowman contra Bray Wyatt Que cabe destacar que fue el Bray Wyatt normal Como en esa lucha que tuvo contra el Miz No se transformó en el Joey Wowie El Finn Y tuvo una lucha decente O sea igual cumplieron con dar un combate Donde a pesar de que Bray Wyatt Estaba en su modo entre comillas tranquilo Si sometió varias veces a Braun Y Braun igual al final Con los disquejuegos mentales Poniéndose la máscara de oveja negra Para engañar a Bray Wyatt Y vencerlo Retener el cinturón Y te dieron a entender Que esto no se acababa aquí Porque el Finn Hacía un pequeño guiño Al final de la lucha El campeonato de la WWE se defendía Drew McIntyre contra Seth Rollins El mesías de los lunes Creo que a mi parecer fue igual Esta el segundo mejor combate de la noche Donde ambos demostraron una gran coordinación Y un encuentro que cumplió con ser lucha de campeonato No fue la gran cosa Pero ambos cumplieron Tanto Rollins como McIntyre Se dieron con todo Concluyendo con un aparentemente Rollins y McIntyre desgastados Que el campeón con su fatada Claymore Muy parecido a como Randy La esquivó La conectaba con A Rollins Para vencerlo y retener Y lo curioso sucedería después Ya que McIntyre regresaría Para Extenderle la mano a Rollins Y este aceptaría Felicitándolo por la lucha Así que sinceramente No entiendo como quedó esto Conforme a los personajes A sus roles Donde se supone que Seth Rollins es el rudo El malo Aunque al extender los brazos Con el saludo de manos a McIntyre Pues como deja esto a Rollins No se si lo deje como otra vez De todas maneras Su personaje No es tan convincente Pero lo deja O sea se suponía que mínimo Ahí debía de O rechazar el saludo O atacarlo Pero no Fue un saludo honorable A ver que pasa Llegamos a los eventos estelares Y el propósito de este evento Lo curioso Iba a ser las dos luchas De Money in the Bank ¿No? El Money in the Bank corporativo ¿No? Que curiosamente Las primeras luchas del evento Se desarrollaron en el Performance Center Y los eventos estelares En las Como se vio anunciando En estas semanas En los cuarteles En las oficinas principales De WWE En Stanford Connecticut Que iba a ser La lucha El detalle De que Los dos maletines Tanto el masculino Como el femenino Iban a estar colgados Juntos Y todos los luchadores Y luchadoras participantes Bueno Todos los luchadores Se incluyen Ya saben ¿No? Todas esas palabras Idiotas De esta época Todos los luchadores Masculinos Femeninos Iban a A ir por los maletines En sus respectivos Sitios Y ese fue Lo curioso De la lucha Que si Ambas luchas Cumplieron Con dar algo Entretenido Grandes segmentos En el Maletín Femenil Participaron Shayna Blazer Jaya Jack Dana Brooke Lacey Evans Carmela Y Asuka Y en el masculino Daniel Bryan Baron Corbin Otis Eji Stades Y Rey Mysterio Así que Pues Que puedo decir Ambas luchas Cumplieron con Dar algo Entretenido Fue alrededor De Casi una hora Casi una hora De De lucha Combinada Fueron dos luchas En uno Grandes momentos ¿No? Iniciando con Asuka Con un Con una plancha Aplastando a todas Y luego Igual los hombres Reuniéndose En la sala De pesas Para comenzar Su Su lucha Los momentos Igual de las Apariciones Los cameos De En el Cuando Rey Mysterio Fuiste en el baño Aparecía Bruce Preacher Igual cuando se reunían Los luchadores Con los hombres Y las mujeres En el comedor Y Otis Comenzaba la guerra De comida Donde estaba Paul Heyman Y le tocó Fue el que mancharon Primero Y después Igual Otis Cuando iba En una cocina De ahí Igual Se aparecía John John Larinitis Laringitis Que igual Recibió Un pastelazo De Otis Igual Los momentos Destacados Que igual Daniel Bryan Y AJ Styles Se estaban pegando Y caían En la oficina De Vince Que Que los sacaba Y AJ Styles Curiosamente Mostrándole un poco De temor A Vince Igual cuando estaba Buscando a Rey Mysterio Se topaba con un póster Del Undertaker La referencia A Wrestlemania Igual Momentos en las Que Daniel Bryan Y Aleister Black Volvían a pelear Como en los viejos Tiempos En las Indies Así Unos momentos Lo más destacado De que Bueno Igual La parte Donde Diana Brooke Agarraba un maletín De juguete Falso Para decir De entender De que ganaba Igual La parte Donde Asuka Estaba preguntándole A uno De los empleados De limpieza Donde estaba El El Osea El piso principal El último piso Se iba Las demás La seguían Y Igual Aparecería Dana Brooke Que se caía Por el piso Mojado Y el tipo Se le quedaba viendo En vez de De ir a preguntarle Si estaba bien O Si nos ponemos Malpentados Pues tal vez El tipo Aprovechó Ya saben A lo que me refiero En fin Concluyendo Cuando Asuka Llegaba a la cima Al último piso Batallando Donde Ya Aparecería Naya Jax Y Lacey Evans Para tratar De impedirle Subir Lograba Someter A las dos Y De la nada Aparecería Corwin Para Intentar Detenerla Pero Asuka Logró Tirarlo De la escalera Y así Descolgar El maletín Y ganar Ser La Miss Money In the Bank De este año Y De ahí Comenzábamos Bien ¿No? Luego Aparecería Otis Para Intentar Subir A la escalera Pero Por sus Proporciones No podía Luego Aparecería AJ Styles Y Corwin Para Impedírselo AJ Styles Lograba Someter A Otis Sacándolo Momentáneamente Del combate Y él Junto Con Corwin Empezaban A escalar Para Pelearse Los dos Descolgaban El maletín Pero Ambos Querían Obviamente Querían Quitárselo Del otro Para Tenerlo Cuando De la Nada Apareció El Ayaz Con Un Guitarrazo Para El Rey Corwin Haciendo De que El maletín Cayera Y Estales No Pudiera Levantar No Pudiera Cacharlo Y Le cayera Otis Y Así Concluir Esta Lucha Haciendo Que Otis Ganara Sea El Mr. Money In The Bank Del 2020 Y Si El Resultado Fue Sorpresivo La Verdad Nadie Se lo Esperaba Y Si Volvemos A Lo Mismo La Lucha Cumplió Con Ser Entretenida Con Fan Service Decente Grandes Segmentos Sinceramente Si me Lo Preguntan La Lucha Femenil Fue Mejor La Verdad Y No Lo Digo Solo Por El Resultado Aunque Si La Lucha Masculina Tuvo Sus Momentos Pero Como Que No La Verdad El Resultado Si Me Alegra Que Otis Haya Ganado Pero En Fin Y Tal Como Lo Están Diciendo Ahorita Otra Vez El Maletín Está Despreciado El Maletín Por El Campeonato En Parejas No Porque Supuestamente El Maletín No Especifica Que Campeonato En Que Campeonato Puedes Canjearlo Así Que El Supuestamente Con Sus Declaraciones Que Dijo En Smackdown El Junto Con Tucker Van A Canjearlo Por El Campeonato En Parejas Ya Sea De Rogue O Smackdown Cuando Se Les Hinge La Gana O A Ver Que Pase El Viernes Eso Es Lo Único Que Generó Esta Lucha La Expectativa En Los Dos Casos Tanto El De Aska Como El De Otis Va A Generar La Expectativa De Lo Que Puede Pasar En El Primer Caso De Aska En Lo Que Puede Pasar El Lunes En Row Y Lo Que Puede Pasar El Viernes En Smackdown Con Como Ya Lo Vieron Este Lunes En Row Becky Lynch Apareció Con El Maletín De Dinero En Banco Revelando Que La Lucha De Este Pasado Domingo Realmente No Fue Por El Maletín Por El Contrato De Money In The Bank Que Realmente Esto Fue Por El Campeonato Femenil De Row Ya Que Aska Apareció Para Increpar A Becky Y Estal Le Dice Eso Y Por Ende Aska Ahora Es La Nueva Campeona Femenil De Row Haciendo Que Se Convierta En La Segunda Campeona Grand Slam De WWE Y Volviéndose También En La Primera Luchadora Femenil En Ganar Creo Que Todos Los Reconocimientos Que Hasta Ahora Han Generado WWE La Primera Luchadora En Ganar Todo En WWE Y No Ganó El Campeonato De NXT Los Campeonatos De Raw Y Smackdown El Primer Royal Rumble Femenil Los Campeonatos En Parejas Mixed En Campeonatos Femeniles En Parejas Perdón Y Ahora El Campeonato De Raw Lo 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 Ganando Todo Eso Ya 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 Logró Todo Asuka En WWE Y Igual Finalizando Becky De Que Todo Esto Porque Se Irá Por Un Tiempo Ya Que Está Embarazada Así Que Ella Y Seth Rollins Tendrán Un Hijo Y Así Finalizando El Segmento Donde Asuka La Felicitaba Y Se Abrazaban Las Dos No Pues Esto Ya Se Convirtió En La Noticia Del Día Y Creo Que En La Noticia De La Semana No Así Finalizando Toda Esta Odisea De Hoy Demone In The Ben Que Ya Vimos Los Resultados Y Ya Vimos Que Igual Seth No Vimos Como Seth Rollins Se Tomó La Noticia Y Rey Misterio Es El Que Literalmente Pagó Pagó Los Platos No Ha Sido Una Buena Semana Para El Señor Y A Ver Que Pasa Sinceramente Felicidades A Ambos A Becky Por Supuesto Supongo Y Ya Saben Quien Estará Ya Saben Que Quien Estará Con Sus Cosas En Twitter Y En Sus Videos En Fin Con Esto Ya Concluimos El View Del Evento Y Si Les Gusto El Video Ya Saben Que Hacer Dar Like Compete Y Comentar Y Si Les Interesa Lo Que Hago Pueden Apoyarme Suscribiéndose Si Desean Sin Más Me Despido Nos Vemos Después Bye